corporativoradionet.com Aquí canchas de full rap y canchas de básquetbol emblemático aquí en referbas territoriales se invirtieron más de 5 millones de pesos, es uno de los compromisos derivados del PAC iniciamos el recorrido aquí hace aproximadamente poco más de un mes en otra parte terminamos aquí el recorrido y ya saben que el PAC te arroja eso que primero escucha a la gente, que la atiendas, que resuelvas en forma inmediata sus peticiones sus quejas, sus sugerencias también que las atiendas pero también siempre inicia el recorrido en una plaza pública y lo termina siempre en un espacio deportivo y hoy me tocó después de estar aquí hace aproximadamente más de un mes venir a inaugurar este campo deportivo con una cancha de full rap, pasto sintético, medidas profesionales y tres canchas de básquetbol completamente iluminadas, cercadas, con gradas para beneficio de la población ¿Qué dice la comunidad de Nuevo Laredo acerca de estos beneficios? Yo creo que están contentos, el PAC está arrojando buenos, magníficos resultados diría yo hay diversión, hay convivencia familiar, hay esparcimiento, hay práctica de los deportes se alejan de cualquier vicio y finalmente se disciplinan los jóvenes y los muchachos que los que les interesa y se encauzan en una buena actitud ¿Se cubrirán todas las colonias? Se cubrirán todas las colonias, principalmente las más importantes donde haya más también, como lo hemos dicho, más índice delictivo, más violencia donde también haya más pobreza, ahí está el PAC siempre presente con el presidente municipal, los regidores y los síndicos